En esta ocasión les voy a hablar de nueva cuenta de Juno Finance y les voy a mostrar un depósito en vivo de 2000. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro y pues vamos a ver esto más las nuevas actualizaciones. Recuerden, si quieren ver todo lo que he hecho sobre ellos, les dejo los enlaces previos en la descripción. Igual, aquí no he estado hablando de la séptima maravilla del mundo, no es una gran inversión, es totalmente alto riesgo, va a desaparecer y es totalmente impredecible determinar cuándo va a suceder. Bueno, ya partiendo de ello, pues voy a acceder. Se hizo esta actualización de seguridad, por eso estuvo caída durante el día de ayer. O a lo mejor para cuando lo vean, sea el día de antier. Te pide pues que demuestres que no es un robot y ya el acceso. Aquí me aparece el balance, que obviamente pues 2000 es lo que voy a retirar. Y bueno, vamos a donde dice depósitos. No, ok. Aquí está la opción de nuevo depósito. O sea, ya saben, yo no estoy tratando de engañar a nadie. No, el dinero que se ve aquí invertido, pues no es mío. Es de la plataforma. Y me pidieron que hiciera el video. Honestamente no sé ni cómo trabaja este plan de inversión. Supuestamente es nuevo. Y supuestamente es como el 3% por... O dos... A ver, vamos a ver... Este. Ok. 30 días, 2.2% diario. Total de ganancia, 166%. Bueno. Desde mi perspectiva, a decir de esos que tú inviertes y ya hasta el final del periodo te dan el total. O sea, es lo que yo me imagino. Porque es una cantidad absurda, pero bueno. Ahorita a ver si se puede solventar esa duda. Aquí tienen supuestamente de cómo es que generan las ganancias. Pero ya saben, o sea, esa ganancia no es sustentable. Créanme que la persona que encuentra cómo ganar esto, el 2.2% diario, no los va a invitar a que participen. Así de sencillo. Pero bueno, vamos a darle aquí. Desde mi perspectiva, o sea, lo que yo percibo y creo, es que van a... van a desaparecer. O sea, creo que ya está próximo. Siempre son señales y pues esto lo veo como... como que lo hacen para... animar a más gente a invertir. Antes de irse por la grande. O sea, que meta mucho dinero. A ver, le doy aquí en suscribir. Ok, depósito abierto exitosamente. Igual, si da las ganancias así diario, pues las voy a estar retirando y les voy a mostrar. Lo que me ha gustado, o sea, claro, es una inversión de alto riesgo, es una estafa, se va a desaparecer. Lo que ustedes quieran. Pero lo que sí me gusta es que puedo hacer retiros por montos mínimos. O sea, 2.10 dólares con Bitcoin. Pues es bastante bueno. Ok, no tengo carteras. Hay que actualizarla. Hay que actualizarla aquí en SEDIN seguramente. Bueno, algo que llama la atención es que tienen una gran variedad de criptos más de las que tenían antes. O sea, más opciones de inversión. Bueno, voy a poner Bitcoin nomás. Porque esa es otra buena. A lo mejor tú inviertes en Perfect Money y lo quieres convertir a Bitcoin. Pues bueno, esta es una opción, claro, con su altísimo nivel de riesgo. Porque, o sea, no estoy diciendo si va a desaparecer o no. No, va a desaparecer. Cuando lo hace, no tengo ni idea. Tal vez cambiaron los mínimos para retirar. Vamos a ver si continúa igual. Pues aquí aparentemente es igual. Y bueno, vamos a la página principal a ver si hay alguna actualización. Bueno, han sacado... Está simpático este Ava, lo quieren llamarlo. Bastante interesante. Bueno, se habla de quiénes son. Plataforma de inversión, certificados y licencias. Vamos a darle click, pero ya saben. A pesar de que les muestren del país que sea, ¿eh? Y de que sea. Cualquier estafa se puede registrar en un país. O sea, nunca se dejen llevar por eso. Nunca se dejen llevar porque aparece en cierta revista. No se dejen llevar porque aparece en las ligas de fútbol, de algún país o de algún deporte. O sea, esas son cosas para tratar de aparentar. Porque técnicamente ellos simplemente les pagan por publicidad y ya lo exhiben. Así como en la revista Forbes. Así que no se dejen llevar por nada de eso. O sea, les hablo desde la experiencia. Certificado que... Plus... Bueno, este... Standards International. Honestamente no había visto este certificado. Que no tengo idea de qué país sea. Pero bueno, habla de Internacional. Que por cierto, pues no menciona el nombre de la plataforma. O al menos no lo encuentro fácilmente. 2010. Y expira el 23 de septiembre del 2020. Bueno. Si es un certificado viejo al parecer y que aquí lo están mostrando. Ya ves este otro que también, pues, es nuevo para mí. Venta de mayo de 2019 al 19 de abril del 2020. Instituto de Seguridad e Inversión. Igual, no me es familiar este. O sea, no tengo idea de qué país es. Igual les digo. No se dejen llevar por nada de esto. Y este es el clásico de Inglaterra. Que digamos que va a ser el más común con el que se van a topar. Siempre que hayan inversiones de... De alto riesgo. Igual. O sea, también. No por esto significa que empresas legales y que traigan certificados. Pues sean falsos. No. O sea, una cosa no elimina a la otra. Bueno. Clientes. Socios. Más de 8 años de experiencia. Actualizaciones. Ok. A ver la actualización. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno. Expande sus fronteras. Actualización de software. Agregó sistema de protección de adicional sitio. De diseño de sitio. En la nueva apertura de la nueva oficina en Singapur. Una nueva tarifa de criptodivisas ha sido agregado. Con condiciones favorables. Saludos de Union Finance. Encontrando compañeros confiables que te traen el éxito más cerca. Bueno. Ya por último quisiera ver sobre la nueva inversión. A ver qué implica. Pero desde mi punto de vista. O sea, no creo que a mí me estén. Pues dando para... ¿Qué les gusta? 2% por... 2.000 dólares por 2.2. 44 dólares diarios. No le veo yo sentido que me dejen retirar esa cantidad tan grande a diario. A ver. El plan era uno de 2.000. Que al parecer no lo están mostrando aquí. A ver. Era cripto de 30 días. Este es. Ok. Este es el de 2.000. Teóricamente estaría ganando 1.320. Invertidos 2.000. Aquí se pone el monto. Da a entender que me estaría generando 44 dólares diarios. Lo cual les digo. Se me hace una cantidad exagerada. O sea, es muchísimo dinero para que me lo suelten así nomás. Desde mi perspectiva. O sea, eso lo hace porque ya se quieren salir por la grande. O sea, ya. Ya sean de que es el famoso exit a scam. Es un término que básicamente es de que el día que desaparece. Pues las plataformas de alto riesgo. Bueno. Vamos a ver si hice algo. No, parece que sí son las ganancias a diario. Entonces ya saben. Señales de que ya mero va a cerrar una plataforma. Una es que empieza a tener problemas de pago. Dos. Es que agreguen nuevos planes. Que sean más atractivos. Entre comillas. O que paren mucho más que los originales. Otra señal más. Es que. Bueno. Actualizaciones. No lo he contemplado. No me ha fijado. Porque por lo regular. Hay páginas que están actualizándose constantemente. Que no son muchas. Y creo que esta no es una señal tan clara. Pero sí el plan. El plan nuevo. Y bueno. Básicamente eso sería todo. Entonces. Si ustedes desean invertir. Pues yo les sugiero aquellos planes. Que son de más pequeña inversión. Porque ya saben. O sea. Literalmente. Lo que se puedan dar el lujo de apostar. Así. Y bueno. No me queda más que agradecerles por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre. Ah. Algo más. Antes de acabar. Voy a checar. A ver si ya me llegó el depósito. En mi cartera. De Bitcoin. Porque eso tienen también. Que generalmente son rápidos. A ver si ya me llegó. No. No creo que ya me haya llegado. Si aún no me ha llegado. Pues bueno. Como siempre les pregunto. Que van a hacer hoy. Por mejorar su futuro. No creo que ya me hubiera. ¡Gracias!